Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir con ustedes información acerca del programa de actualización Contabilidad desde cero. Si eres una persona que ha estudiado Contabilidad hace unos años atrás y quieres volver a retomar el tema, si te han olvidado cómo manejar los libros contables, cómo ver el tema de regímenes tributarios, cómo ver el tema de las declaraciones y ver un caso tipo monografía, este programa de actualización es para ti. Inicia el 26 de octubre, tiene una duración de 24 horas cronológicas, va a ser desarrollado por medio de Zoom en videoconferencia, vas a poder interactuar conmigo directamente y en caso de que no puedas asistir a alguna sesión, esta va a estar grabada y vas a poder revisarla en el campus virtual durante la vigencia del programa. Quiero compartir contigo información acerca del temario. El programa tiene una duración de 12 sesiones, inicia el 26 de octubre y termina el 20 de noviembre. Se desarrolla los días lunes, miércoles y viernes. Revisaremos el tema de libros contables, los tramos, régimen general, MIPE tributario, régimen especial, qué libros tienen que llevarse. De acuerdo a la resolución 234-2006 SUNAT, hablaremos acerca de libros electrónicos, cómo usar el PLE para un escenario de un MEPECO y un PICO, en el caso de anexo 5. Hablaremos acerca de los regímenes tributarios, cuáles son sus características, cuáles son las causas de exclusión o de cambio de estos regímenes tributarios dentro de los cuatro que están vigentes aquí en el Perú, general, MIPE tributario, especial y el RUS. En el caso del declara fácil, te planteamos dos situaciones. El uso con operaciones grabadas y el uso con operaciones no grabadas, haciendo énfasis en el tema de prórata. Vamos a revisar también el T-registro para aprender y recordar cómo se ingresan los datos de un trabajador y de un derecho habiente. El PLAME para ingresar información con respecto al régimen laboral general. Y vamos a trabajar una monografía, de tal manera de que tú veas cómo se lleva el proceso contable desde los saldos de apertura, las ventas, las compras, cobros, pagos, operaciones complementarias y cómo llegamos a un balance de comprobación para elaborar un estado de situación financiera y un estado de resultados. Cada una de las sesiones tiene una duración de dos horas cronológicas. Por lo tanto, el programa tiene una duración de 24 horas cronológicas. El inicio de la sesión es a las 9 de la mañana y el término de la sesión a las 11 de la mañana. En caso de que el participante no pueda acceder a las sesiones podrá visualizarla en el campus virtual que tenemos. La visualización del material grabado va a ser durante la vigencia del programa. Si tú deseas mayores informes, la hoja informativa o un mayor detalle de este tema puedes coordinar con la señorita Claudia Ramírez al correo eventos arroba perugestión.org o al WhatsApp 958-672-735. 958-672-735. El presente programa te brinda la posibilidad de obtener las destrezas necesarias para que lleves una contabilidad de nuevo. Si eres una de las personas que ha dejado la contabilidad por diferentes motivos creo que esta es una oportunidad para que tú vuelvas a retomar este tema. Así que te invito a participar en este programa. No te olvides entonces de escribir al correo electrónico eventos arroba perugestión punto org o al WhatsApp 958-672-735 para que te den mayores informes acerca de este programa. Muchas gracias por tu atención.